El responsable estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, Alejandro Garrido Calva, reportó que, en lo que va del periodo vacacional, la cifra de accidentes viales y domésticos se mantiene sin incremento. En estas fechas aumentan un poco los accidentes, afortunadamente no han sido tan grandes hasta ahora, sí ha habido accidentes pero no tan complejos, entonces lo que hacemos es reforzar con eso para mejorar la comunicación con los hospitales y con los servicios prehospitalarios. Refirió que, para brindar un mejor servicio a la población ante algún percance carretero, trabajan coordinadamente con la Cruz Roja y otras corporaciones de auxilio. Asimismo, dijo que hasta el momento los accidentes domésticos que afectan a menores de edad han sido mínimos y no graves. No obstante, realizó las siguientes recomendaciones. Recordemos que los niños son niños, siempre hay que estar al pendiente de ellos, si el niño se corta, si el niño se cae, si el niño se pega, pues el papá es el directamente responsable, tienen que estar muy al pendiente, cuidados generales, atrás en el asiento, nunca adelante, el cinturón de seguridad específico, si son niños menores asientos especiales, en el caso de estar en casa, agua caliente, conexiones eléctricas, muebles, televisiones fijas, todo lo que pueda provocar daño hay que asegurarlo para evitar que estén en algún percance. Finalmente, invito a los conductores a usar siempre el cinturón de seguridad, evitar el uso de distractores como el celular o el consumir algún alimento durante el trayecto. También, recomiendo respetar los señalamientos viales y prestar mayor atención en los tramos carreteros en remodelación. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.